Hola, ¿cómo les va? La energía del día, la energía azul del águila en el tono 7. El tono 7 tiene que ver con resonar con un otro, que nuestra energía se amplifique en el otro y vuelva amplificada como un eco. La energía del águila habla de cambiar la mirada, poder ver las cosas desde arriba, poder ver las cosas más objetivamente, no obsesionarse, no querer controlar, no generar relaciones adictivas, hoy poder ver virtud, ver valor en la relación con el otro. Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación con un socio o una relación uno a uno. No generar relaciones adictivas y es un día excelente para la justicia y excelente para los empresarios. Es un día buenísimo para que reuniones empresarias lleguen a buen puerto, para emprender algo nuevo, un día que tenga que ver también con esta energía de emprendimiento. Nos vemos mañana, un beso grande, que tengan un excelente día con respecto a lo laboral.